FAUSTO MENDIZADO Fui feliz a tu lado, Fausto Hoy siempre te amé Este no es un acto de venganza Es un acto de control Sobre mi vida Su habitación es la 7 Su nombre Fausto Mendoza ¿Qué está pasando? ¿Qué día es hoy? Domingo 29 de octubre Pero de... ¿Qué año? Yo soy Fausto Mendoza Oye, ¿y cómo te fue con Ana? Quiero que lo nuestro deje de ser un secreto Don Roberto, quiero pedirle formalmente la mano a su hija Tú y yo vámonos lejos A la capital Ana te ama, Fausto Y sería capaz de seguirte hasta el fin del mundo ¿Hasta dónde estarías tú dispuesto A seguir la hija? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.